Voto informado 2018. Es el colectivo formado que organizará un nuevo debate electoral con los ocho candidatos a la Alcaldía Distrital. La cita será este 29 de septiembre en la Casa de la Cultura. Se va a llevar a cabo este sábado 29 de septiembre a las 3 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahora, inicialmente habíamos pensado en un lugar abierto para dar mayor participación al pueblo, pero hay que también ver y velar por la integridad física de los participantes. Entonces, se va a dar participación al pueblo, pero en un local no digamos cerrado, sino que va a estar abierto para el pueblo, pero en un ambiente como es la Casa de la Cultura, que tiene una capacidad para 450 personas. ¿De los ocho, cuántos ya han dicho que van a ir confirmados o aún todavía no dicen el proceso? Estamos haciendo circular las invitaciones, pero ya, oralmente, ya han dicho que van a participar. Yo creo que ellos van a participar, los ocho, como ya lo han hecho en otra oportunidad, porque es una oportunidad para que ellos expresen, digamos. Los temas abordados serán educación, salud, seguridad ciudadana, comercio informal, obras prioritarias y un punto a escoger de cada candidato. Y se les va a pedir que expongan cada tema, cada dos minutos. Van a tener un espacio de dos minutos para que puedan exponer su tema y luego van a poder hacer una réplica de un minuto por cada candidato. Y también el público invitado va a tener la oportunidad de hacer sus preguntas puntuales a cada candidato para que puedan responder por el espacio de un minuto. ¿Cuáles son estos temas que se van a estar dando, debatiendo? Los temas que se van a tomar en cuenta son seis. Proyecto educativo distrital y su financiamiento, la propuesta para la disminución de la anemia y la TBC, drogadicción y alcoholismo, la seguridad ciudadana y el plan de contingencia ante los desastres naturales, mercado y comercio informal, obras prioritarias, y el tema libre que cualquier candidato pueda expresar que quiera aportar para este debate. El presidente del colectivo menciona el fin de la actividad social. Aseguró que el orden y seguridad están garantizados. Y las personas que nos hemos agrupado en este colectivo, bueno, yo he sido invitada por ellos como representante del Consejo de Coordinación Local del distrito, y bueno, esta es una también de mis funciones, ¿no? Para que el bienestar de la población va a depender de cómo escuchen y quién llegue al salón, perdón, al sillón municipal. Así como también el profesor Ochoa, quien salió elegido por todos nosotros como el coordinador, puesto que él también tiene un poquito más de experiencia por su carrera, que es ser profesor. La señora Jenny, también falta la señora María Elena, María Elena Reyes, también está el señor Ángel, está el señor César, está el joven Diego, y así, o sea, hay personas que de repente todavía desean unirse porque es un trabajo arduo, se van a necesitar personas para llevar a cabo este evento y que salga todo maravillosamente bien, no hay problema, se acercan a nosotros y coordinamos en qué también nos pueden aportar. Este será el tercer debate en el distrito. Para esta oportunidad se anhela que la comunidad en general y no solo los militantes asistan a la exposición de propuestas, para que el pueblo tenga en claro por quién emitir un voto consciente este 7 de octubre. Nosotros esperamos que con este último debate, y que esperamos que salga, digamos, de acuerdo a nuestros objetivos que nos hemos trazado, el pueblo salga, o su mismo nombre lo dice del colectivo, mejor informado, mejor informado de una manera imparcial, no sesgada, de una manera imparcial, salga conociendo todas las propuestas y todas las respuestas a las preguntas que se le formulen, y ojalá el pueblo tenga la capacidad de discernir, de poder entender, de poder comprender, de poder analizar y poder evaluar y tomar una actitud, una actitud positiva para poder al momento de emitir su voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!